¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo de review. Estoy muy feliz de hacer este vídeo porque les voy a hablar de mis pañales favoritos y de todas sus magníficas características. Vamos a hacer un review de Tycables, sobre todo de estos dos modelos que están disponibles en la tiendita de Baby Space Tienda, por si no nos siguen todavía en Facebook y en Instagram. Desde que yo probé Tycables, cambié. O sea, soy una persona nueva. Siento como que toda mi perspectiva de vida cambió. Porque, no sé, los Tycables son muy lindos, son una cosa maravillosa. Ustedes ya lo van a ver. Estoy muy feliz de compartir esto con ustedes. De este lado tengo los bonitos y preciosos Animus, que son muy lindos. Y también vamos a estar revisando los unicorns, que también a muchos de ustedes les gustan. Bueno, pero vamos a revisar primero los Animus. La verdad es que cualquiera de estos dos pañales se parece mucho en cuanto a capacidad, en cuanto a las cintas, el velcro, el material. Es muy parecido y no es que yo diría que es básicamente lo mismo. Lo único que cambia es el diseño. Y les voy a enseñar el packaging de estas chuladas, que son los Animus. Muchos no, no sé, como que muchos no los ubican cuando les platico de los Animus. Pero son estos pañalitos con un diseño súper bonito de animales. Estos son en talla L. Yo he usado de Tycables tanto talla L como M. Los dos me quedan. Obviamente el L me queda mucho más grande, pero yo le meto, pues, producción, ¿no? Le meto boosters y le meto, pues, varias cosas para que el pañal se vea mucho más grande. Pero cualquiera de los dos me queda bien. De todos modos, aquí dice que el L abarca desde los 91 hasta los 122 centímetros de cintura, que es bastante para que se den más o menos una idea. El empaque está súper bonito porque también tiene como una ventana aquí transparente donde puedes ver, pues, el diseño del pañal por dentro. Vean qué lindos. Son muy bonitos estos pañales. Por la parte de atrás, pues, trae todas las indicaciones. Y trae una leyenda que dice Love by Little's, Trust by Bigs. Y también en la parte de abajo trae, pues, las indicaciones de cómo ponerte un pañal por si no sabes cómo hacerlo. Trae las indicaciones como en los pañales de farmacia. Está muy bonito el diseño. Y algo que me encanta es esta parte de aquí. Es como un checklist y es una libretita. Vean qué bonito. Y aquí trae, pues, algunas advertencias que son unisex, que lo tires adecuadamente. Y que no los tires al inodoro. Lo bonito de estos pañales es que trae varios diseños. Es de esos que cambian como el diseño del frente. Entonces, se los voy a enseñar los que vienen. Vean, trae esto súper bonito, que es un panda. Hay un pandita rosita. Y este que es como un tigrecito. Y por dentro viene así, que es como verde con amarillo. La parte de atrás dice tie cables. Este está muy chido porque cuando traes pantalón short o algo así, se alcanza a ver esta parte de aquí. Justo el que agarré viene como mal sojado, mal cortado. Vean. Trae como una rebaba. Pero el plástico es súper suavecito. Es muy lindo. Es como de telita. Sí, muy suavecita. Es muy parecido a un pañal de bebé. Trae estas maravillosas cintas resellables de velcro. Por dentro viene así. Trae sus barreras. Y el diseño completo se ve así. Esta es de ositos. Tenemos este koala. También este changuito con jirafa. Este elefante con hipopótamo. Y esta cebra con este león. Como pueden ver, el diseño está súper bonito. Y los pañales de tie cables en general son de muy buena calidad. Las cintas son magníficas. Y la capacidad de absorción es bastante. Que recuerden que utilizar una talla más a veces te ayuda a que el pañal tenga más absorción. Porque aunque te quede un poco grande, tiene más capacidad. Así que si lo que quieres es traer así como un mega pañal o algo así. Si te gusta como lo grande y lo bultoso, podrías optar por esta opción. Ahora vamos con los unicorn. Que es este precioso diseño. Es muy rosita y bonito. También de este lado, como pueden ver, tiene su ventanita para que puedas ver los pañales por dentro. Estos sí son talla M. Y ellos contemplan de 70 a 91 centímetros de cintura para usar la talla M. Algo que también quiero destacar es el corte del pañal. Porque siento que son unos pañales muy anatómicos. O sea, se ajustan muy bien por lo menos a mi cuerpo. Aquí dice que brindan protección hasta 12 horas. En la parte de atrás trae básicamente lo mismo. Por si quieren ponerle pausa al video y leerlo. Y de este lado también trae su checklist. Pero este es para una fiesta de té. Igual se los dejo por si quieren leerlo. Están súper bonitos. Siento que están muy lindos como los empaques. Es como tener un pañal de bebé, literal. Pues estos sí son todos iguales. Es un bonito diseño de alicornio. Para los que nos gustan los ponis, pues esto. Pues esta es una muy bonita opción. Vean qué lindos. Son muy bonitos. Y por dentro viene así. Por dentro es rosita. Y la parte de aquí viene como en moradito. Igual trae sus barreras. Y también es de cuatro cintas reajustables. Por detrás el pañal luce así. Trae como un enorme arco iris que se ve en tus pompis. Y trae a los tres alicornios ahí volando. Me gustan mucho como los colores y así. Siento que se ve muy bonito en fotos. Pero recuerden que este pañal es de plástico. Este es tipo plástico. Mientras que los ánimos son tipo tela. Vean. No sé si se alcancé a ver como la textura en la cámara. Yo en lo personal prefiero los tipo tela. Aunque diseños como estos están muy bonitos. Tampoco es un plástico muy grueso. Es de ese plástico que es como suavecito. Como les digo estos pañales yo ya los he usado. Y la verdad es que me ha ido súper bien con ellos. Son con los que me siento más cómoda. En general yo prefiero la marca de Taika Bolt. Siento que la calidad es muy buena. Y siento que el corte que tienen se ajusta mucho a mi tipo de cuerpo. Además de que soy fan de las cintas de velcro. Eso es lo que más me puede. Recuerden que cualquiera de estos dos modelos los tenemos disponibles en la tiendita. Y vendemos desde una pieza. También tenemos boosters por si quieren complementar. Y recuerden que también tenemos talco y crema para rosaduras. Déjenme en los comentarios a ustedes que les parecen estos modelitos de pañal. Muchas gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y ya. Adiós.